Te robame, soy el quecho loca Te robame, soy el quecho loca Te malas lo que habia, a mi te mando un liaba A tu te chiva, si te chiva loca Te malas lo que habia, a mi te mando un liaba A tu te chiva, si te chiva loca Te malas lo que habia, a mi te mando un liaba A tu te chiva, si te chiva loca Te malas lo que habia, a mi te mando un liaba Te malas lo que habia, a mi te mando un liaba Te malas lo que habia, a mi te mando un liaba A tu te chiva, si te chiva loca A tu te chiva, si te mando un liaba A tu te chiva, si te mando un liaba A tu te chiva, si te mando un liaba A tu te chiva, si te mando un liaba